¿Cuál es ese elemento que le devuelve la vida a una guitarra vieja? Hoy nos adentraremos en el mundo de la restauración de guitarras y abordaremos una de las partes más importantes para devolver una guitarra a su antigua gloria. Reemplazar los trastes. Es una tarea intimidante, lo sé, pero créeme que el resultado valdrá la pena. La afectada va a ser esta de aquí. Ya la hemos visto en otros vídeos de mi canal, como este de aquí, donde pongo a prueba la eficacia de apantallar una guitarra. Y es que a esta guitarra le ha pasado de todo. Se me soltó la correa y se me cayó al suelo. Muy típico. Por lo que he cambiado los enganches por unos de seguridad. Le he cambiado los potenciómetros y sus perillas. Esta de estilo Gibson y esta otra de estilo Vox. Incluso he quitado este de aquí porque me molestaba a la hora de tocar. He cambiado el jack, la placa del jack, por una dorada. El golpeador por uno negro, que originalmente era blanco. Más típica no podía ser. El puente lo cambié hasta dos veces por este mismo modelo porque se volvió a caer, esta vez de cara, y se rompió la palanca. Y era imposible que hiciese rosca para sacarla. También el selector de pastillas, que pasó por diferentes configuraciones. Por ejemplo, como que el tono fuese máster. O que las pastillas del mástil y del puente sonasen juntas. Qué raro de ver en un abstracto. O las pastillas en sí, que salen brevemente también en este otro vídeo sobre la historia de la Mustang, donde también la modifico. Y reutilizaré la pastilla de la Mustang para añadirla a esta. Pero eso se verá más adelante en el vídeo. También añadí un kill switch, que estaré reparando en este vídeo. He reemplazado la cejuela por una de hueso. Las clavijas por unas de bloqueo. Y creo que eso es todo. Ha sido mi primera guitarra. Me costó 100 euros. Y no me ha dolido para nada las cosas que han quedado mal. Pero bueno, hoy estamos aquí para revivirla. Y bueno, como vamos a reemplazar los trastes, no necesitamos lo demás. Mirad, para que se vea la magnitud de cómo los trastes están comidos. Bueno, obviemos toda la roña que tienen. Ahí sí se puede apreciar. Se notan como hoyos en los trastes. Mira, así se ve un poco mejor. Y así por todos ellos. La cosa es que estos trastes no pueden ser reemplazados por trastes normales. Me explico. Una vez los quitemos, van a dejar hueco en la madera. Por lo tanto, necesitamos que la parte que engancha con la madera sea ligeramente más ancha. Que los que se ponen cuando la madera es nueva, por así decirlo. En cuanto a la herramienta, es muy importante que sea la adecuada. En este caso necesitamos unos alicates, pero no unos alicates cualquiera. Son alicates específicos para quitar trastes. Como veis, esta parte es totalmente plana. A diferencia de otros que tienen como una hendidura. Esto, al ser plano, obviamente te va a ayudar a enganchar mejor el traste. Una pequeña puntualización. Dependiendo de cómo han sido introducidos los trastes, se tienen que extraer de una forma o de otra. Es decir, que si han sido pegados y no incrustados, habrá que calentarlos con un soldador. Para así derretir el pegamento y obviamente que salga mucho más fácil. Mirad lo que os comentaba. Se nota que es ligeramente más ancho que el viejo. Ahora lo que haremos es lijar un poco el diapasón para quitar toda la roya. A la hora del lijado también es importante tener en cuenta que el diapasón tiene su propio radio. Y por eso necesitamos una herramienta como esta. Que viene con su radio predefinido. Lo he estado midiendo con estas cosas. Y el radio de este diapasón es de 14 pulgadas. Voy a empezar con una lija de 220 y quizás luego me pasa una lija de 320. Ahora vamos con la de 320 para darle un acabado un poquito más fino. Está suave. Bueno, le voy a pasar un poco de alcohol isopropílico para quitar el resto del polvo. Y después de eso, ya que estoy, le voy a echar aceite de limón para hidratar el diapasón. Uff, mira qué brillantito. Es que incluso ahora se puede ver cómo tiene rozaduras de las cuerdas, sobre todo en los primeros trastes. Creo que también voy a aprovechar para quitarle esto. Era una guitarra de marca blanca. Le habían puesto nombre de perro. Si no recuerdo mal, creo que era Spark. Y bueno, como a mí me ha gustado meterle mano a todas mis guitarras, le puse mi nombre. Pero bueno, creo que he pasado de esa fase y creo que toca quitarlo. Mira, como aún tengo que esperar a que me lleguen algunas cosas, voy a aprovechar para hacer la electrónica. La cosa es que la pastilla de la Mustang la quiero poner en la posición mástil de la Stratocaster. Y estas otras dos, la verdad es que me da igual en qué posición. Tendré que medir la impedancia de ambas para que, por ejemplo, si esta es la que tiene mayor impedancia, ponerla en la posición de puente. Ya que es así como se suele poner. Porque en la posición del puente la cuerda, al oscilar menos, provoca menos voltaje y por eso necesita ese plus de ganancia. Vamos a ver. Esta es de 5,26. Esta otra de 5,79. Y vamos a ver la de la Mustang. 6,46. Entonces mi planteamiento inicial se va al garete. En principio la de la Mustang tendría que ir en el puente. Pues que la quiero utilizar en el mástil. Bueno, antes de nada, tendré que cambiar la polaridad de los imanes. Originalmente estas pastillas tenían un imán cerámico, pero lo cambié por unos imanes al Niko. Si no recuerdo mal, creo que eran de al Niko 5. ¿Y para qué queremos que una de las pastillas esté con los polos opuestos? Esto se conoce como RWRP, que fácilmente explicado funciona así. La del medio tendría que ser la que estuviese opuesta en polaridad. En verdad, se tendría que hacer un juego de polaridad y dirección del bobinado. Pero estas pastillas, como solo tienen masa y una señal, a diferencia de la Mustang que tiene dos y por eso se puede hacer fase y desfase. Entonces lo ideal sería cambiar la polaridad de los imanes. ¿Y cómo descubrimos eso? Pues simplemente con una aplicación de móvil. Bueno, una vez quitados todos los imanes se podrá ver individualmente. La pastilla del puente tiene que ser igual que la del mástil. Es decir, que si esto es Norte y esto es Sur, los imanes de esta al Norte tienen que mirar hacia arriba. Entonces si lo medimos, esto es Norte y esto es Sur. Así que vamos a ponerlo. Los podría hacer escalonados, como se hace habitualmente en la Strato, pero los voy a dejar todos al mismo nivel, como en la Mustang. Y la pastilla del puente ya estaría. La pastilla del medio es exactamente lo mismo, pero con la polaridad cambiada. Esto sí es relíquio y lo demás son tonterías. Otra cosa que voy a hacer también es cambiar estos cables. Que aparte de ser una chapuza, tantos colorines parece esto un arco iris. Para el potenciómetro de tono voy a cambiar este condensador por otro de menor valor. Y para el de volumen voy a cambiar este de 500 kilohmios por uno de 250. Aparte de que este hace switch pull push, que lo utilizaba para separar las pastillas del humbucker que tenía antes. El humbucker en formato single coil. Vale, ¿y qué pasa con el kill switch? El problema es que esto es todo plástico. Y claro, al soldarlo se debió de derretir algo por dentro y no funciona correctamente. Y por eso lo he cambiado por otro del mismo modelo. Tan solo trataré de ponerle menos temperatura al soldador y ser un poco más rápido. También hay que tener en cuenta que tiene que ser un pulsador normalmente abierto. ¿Eso qué quiere decir? Que si está normalmente abierto, cuando lo pulsemos, lo que queremos es que derive a masa. Entonces tendremos que crear un paralelo con la señal y la masa. En vez de un pulsador se podría poner perfectamente un switch. Pero a la hora de mutear es mucho más rápido. Y ahora a cablear todo. Se me acaba de ocurrir una idea. ¡Gracias! 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 Es súper difícil mantener la afinación. Incluso cambia el tono, diría yo. Como que se vuelve menos brillante. Claro, no tener una pieza de metal. Es imposible tener ese brillo. Pero es interesante. Porque obviamente es mucho más suave al deslizar. ¡Qué guapo! Otra cosa que también me he dado cuenta. Este potenciómetro, el del tono, ya me había dado problemas de antes. Pensaba que era porque había hecho mal la conexión. Pero no, se ve que está jodido. Y me parece que cuando están estas dos pastillas, están fuera de fase. Es que suena como afuera de fase. Mi teoría es que una de las pastillas originales, la dirección de su bobinado, está a la inversa. Por eso, al invertir la polaridad de una de ellas, ahora suena así. Porque están fuera de fase. En principio, si vuelvo a cambiar la polaridad de los imanes, vuelvo a estar como antes. Y hacer bending, si no está... No, imposible. No desliza. Bueno, vamos a seguir con lo que está abajo. Antes de poner los trastes, es necesario darles forma. Darles una curvatura. Una curvatura que tiene su radio. ¿Y cómo conseguimos eso? Pues con esta herramienta. El funcionamiento es bastante simple. Simplemente introducimos el traste en la ranura y a darle vueltas. Y ajustando la altura de esta pieza, se formará el radio que queremos. La cosa es ir haciendo microajustes hasta llegar al radio deseado. De cada uno de estos se puede sacar cuatro trastes. Y si tenemos seis, pues nos salen 24 trastes. Obviamente nos sobrarán dos porque tenemos solo 22 trastes. Como la anchura del diaposón no es la misma aquí que aquí, lo ideal sería cortar cada traste para su ranura. Vale, ahora como veis, la parte que queda enganchada en la ranura es más ancha que la ranura en sí. Entonces hay que cortarlo para que quepa. Me estoy dando cuenta que con los alicates no voy a poder hacer esto. Hay una herramienta específica para hacer esto, pero es que cuesta mucho dinero. Pues tengo dos opciones. O gastar mucho dinero y esperar bastante tiempo. O comprar una sierra y hacer la ranura entera. Bueno, pues este mes no como. ¡Wow! Vale totalmente la espera y cada punto céntimo. Es que es una barbaridad Doping que corta esto. Es que los deja perfectos. No hay que limarlos ni nada. Para prensar los trastes conviene utilizar una herramienta como esta. Podríamos utilizar un martillo, pero creo que queda un resultado más uniforme utilizando esto. Ya que viene con el radio del diaposón y tiene una hendidura con la forma del traste. ¡Suscríbete al canal! Lo que he hecho es darle ángulo a las terminaciones de los trastes. Pero aún queda trabajo por hacer. Vamos a seguir con el nivelado de trastes, que consiste en que todos los trastes tengan la misma altura. Esto se puede conseguir de dos maneras. Antes de poner los trastes, nivelar la curvatura de la madera, ajustando el alma. Y lo nivelamos con algo que obviamente esté recto. O hay una segunda forma que consiste en utilizar una regla especial. Que tiene hueco para los trastes y así nivelas la madera y no los trastes en sí. Porque todavía no están nivelados. Y entonces siempre se descompensaría. Yo antes de poner los trastes ya había nivelado, así que por esa parte ya está hecho. Y después de nivelar nos queda coronar los trastes, darle esa redondez, pulir y poco más. Para el nivelado de trastes obviamente necesitamos algo que sea completamente recto. Yo tengo aquí esta barra de metal. Y lo que he hecho simplemente es pegar papel de lija. Una de 400 para empezar y otra de 800 para terminar. Para nivelar los trastes no es necesario poner cinta de carrocero. Pero como más adelante vamos a coronar, sí que conviene ponerla para proteger el diapasón. Lo que sí vamos a hacer ahora es marcar los trastes para ver más fácilmente el progreso que llevamos. Bien, ahora para coronar utilizamos esta otra herramienta. Que básicamente es una lima con una hendidura en forma circular. Y para corregir las microimperfecciones utilizamos esta otra herramienta. Que básicamente es un nivelador. Y tiene diferentes medidas para que lo vayamos nivelando de tres en tres trastes. Por ejemplo aquí pivotea muy poquito. Pero si nos acercamos más a los extremos aquí pivotea mucho más. Entonces vamos a corregir eso. Y una vez hecho todo el currazo, realmente solo queda a pulir. En este caso solamente voy a utilizar lana de roca. Y vais a ver realmente la diferencia que hace. Estos trastes obviamente al ser nuevos no se nota tanto la diferencia. Pero aún así es apreciable. Fijaros en estos tres. Están pulidos. Y los de al lado se notan como que tienen rayones todavía. En trastes viejos sí que se nota mucho más el brillo que le sacan. Música Música por fin está terminada la verdad es que ha quedado genial obviamente le falta hacer la calibración pero eso ya es tema para otro vídeo así que nada espero que te haya gustado y servido este vídeo y nos vemos en el siguiente